La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No calentir y tu sonrisa hasta morir Todo lo que eres tú me da pasión Eres el mundo gris, tú eres color Escucha siempre que me tocas, siento que estoy viva Me das la luz que yo hice jugar Mi vida, todo lo que pidas Todo lo que sueñas Amándonos no haremos realidad Cuando digas que me amas Amén 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 Amén